y tal como están bienvenidos un día más al canal en el día de hoy chicos vengo hablar sobre una noticia que bueno pues le va a dejar un poco sorprendido ya que estamos ya saben el mes de julio y todavía playstation no anunciado los juegos del playstation lado que van a abrir este mes y normalmente ya saben pues que suelen anunciar unos 456 juegos normalmente son de tres para más como vienen haciendo estos meses y todavía pues no sabemos hasta que mañana o el día martes playstation anuncio cuáles son los juegos que se van a ir al catálogo en este mes y pues bueno a pesar de que todavía no se ha anunciado nada llega una filtración muy poderosa amiguitos y esta filtración que les voy a comentar ahora la voy a poner también la imagen porque también hay un pequeño vídeo que se filtró en reddit y viene con una información que dice que van a venir juegos muy potentes como red de redentión 2 el gran juegazo de 2018 de rockstar también podría venir todo esto ya no me parece tan descabellado porque bueno se vende ya por 10 euros y es dudas de más o menos como máximo 20 y este pues no me parece nada raro que lo incluyen no pero también comentan chicos en otros juegos también como el hot men este juego la verdad que mucha gente le gusta bastante el jude men y va a salir también la secuela de jude men 2 entonces sería muy bueno que valga para que lo vayan probando y si les gusta pues ya jugar en la secuela no bien pensado así como les comentaba pues en reddit hay jugadores que aseguran que han podido ver esta imagen en algunos anuncios de facebook lo que en cierta medida puede dar credibilidad a su existencia repasando en específico los juegos que se puedan ver se tendría a disposición de los usuarios como dije yo me soy racing ni o dos también que es un juego la verdad parecido hace kilo y es un poco complicado pero tiene unos gráficos bastante buenos y este también podríamos probarlo algún día no sé y ver qué tal como dije antes también go to war go to war pues el 4 3 de redentión 2 y móvil out que movilado pues sería pues el plato pequeñito la tenisienta de este mes el catálogo ahora sí pero recuerden que solamente es una filtración aunque es verdad que parece muy real la verdad porque está todo muy bien hecho en la imagen pues se ve bastante realista y como dicen ahí abajo red de redentión 2 estará disponible en el catálogo hasta el noviembre hasta el 1 de noviembre del 2021 en prestación 4 en 15 y youtube estaría disponible hasta el 4 de octubre o sea que tiene toda la pinta de que esto va a ser así un 99% va a hacer estos juegos ya que pues playstation now suele hacer esto no de poner unos juegos por un tiempo pero al menos go to war va a estar para siempre esa es la buena noticia chicos el buen servicio sí que muchachos te solamente hay que esperar para que esta noticia se confirme la verdad sería un gran mes un gran mes para los usuarios de petición en el mes de julio es una pena que no hay una prueba gratuita todavía de prestigio no ya que la quitaron la quitaron hace unos cuantos unos dos meses más o menos y todavía no tenemos prueba gratuita y bueno pues esperemos que salga que vuelva que salga un método y lo voy a sacar y pues yo encantado les te haría pues el nuevo método de los siete días para que ustedes puedan disfrutar de estos juegos que la verdad valen muchísimo la pena así que nada chicos esta es la noticia esta es la información comenta me está gustado deja tu like campanita suscribirte para más y nos vemos en próximos vídeos adiós